¿Cómo invertir en criptomonedas desde serio y para principiantes? Este es un video, un tutorial muy sencillo de cómo arrancar en el mundo cripto a empezar a invertir, a hacer tus primeros pasos, que todo el mundo te hace creer que es algo muy complejo, muy difícil, y además de enseñarte cómo depositar, cómo fondear tu cuenta, qué activos puedes comprar, qué criptomonedas, bueno, las básicas, Bitcoin, Ethereum, te voy a enseñar otras ramas las que puedes invertir dentro del mundo cripto, algunas con mayor volatilidad y mayor ganancias y algunas más seguras y con rentabilidades obviamente más bajas. Así que si te interesa un tutorial bastante sencillo de cómo arrancar en el mundo cripto, quédate en este video. El primer paso a seguir para empezar en el mundo cripto es crearse una cuenta en un exchange, que en resumidas cuentas es como un banco pero de criptomonedas, muy sencillo. Yo les voy a dejar dos links en la descripción a dos exchanges diferentes, con características diferentes. Primero, para que tengan descuento de comisiones, por ejemplo, les voy a dejar el link en la descripción a Binance, que van a tener descuento de comisiones de por vida, así que sus rentabilidades van a ser mayores y participan por un sorteo de 200 dólares. Y les voy a dejar también el link de BinX, que también van a tener descuento de comisiones de por vida, pero además les van a regalar un cupón de subsidio, que si ustedes hacen trading o copy trading y pierden dinero, en vez de restarlo de su dinero propio, se va a restar de dicho cupón. Ahora, el primer paso es crearnos una cuenta, que también les voy a dejar los links para que no entre en una página estafa, que hay mucha gente capaz que replica la página oficial, y después hacer las confirmaciones de identidad que te piden en todos los exchanges. El primer paso a seguir y completar va a ser comprar USDT. Una vez que hacemos las confirmaciones de identidad, lo que tenemos que hacer es comprar una moneda estable, una estéril Bitcoin, que equivale 1 a 1 con el valor del dólar. Prácticamente, en palabras sencillas y que todo el mundo entienda, es como comprar dólares digitales. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es ir al sector de trading y P2P. Lo que vamos a hacer acá va a ser comerciar persona con persona. Nosotros le vamos a transferir la moneda de nuestro país a otra persona, y esta persona nos va a vender los USDT. Así que una vez que estamos acá, tenemos que elegir la moneda. Obviamente, en mi caso, va a ser pesos argentinos, que ustedes elijan la moneda de su país. Después, en comprar y vender, obviamente nosotros queremos comprar USDT. Y tenemos los métodos de pago. Mercado Pago, Banco Urbán, Lemon Cash, obviamente me aparecen las opciones de mi país. Si ustedes son de Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, les van a aparecer las opciones de su país. En mi caso, yo voy a elegir Mercado Pago. Ustedes pueden usar la que a ustedes más les gusten. Y después, tenemos que poner la cantidad que queremos comprar. Porque, por ejemplo, si yo quiero comprar 200.000 pesos, a estas personas les puedo comprar. Porque el máximo es 100.000 y el máximo este es 149.000. En mi caso, yo quiero comprar 40.000 pesos. Así que pongo 40.000 pesos y ya me aplica todos los filtros. Una vez que hacemos esto, elegimos el que más nos guste. Uno que tenga muchas órdenes, que tenga un porcentaje completado alto, en este caso 99,8%. Y que tenga, bueno, buenas valoraciones y que tarde poco tiempo. Esta sería una buena opción. Así que ponemos Comprar USDT. Y acá ponemos la cantidad que queremos comprar. En mi caso, yo quiero pagar 40.000 pesos. Y voy a recibir 31.6 USDT. Establecemos el método de pago, que en mi caso es Mercado Pago. Y lo único que es importante hacer es que las dos cuentas tengan tu nombre. Todo el mundo te pone, no, pero con terceros. Es decir, tiene que tener tanto la cuenta de Binance como la cuenta de su banco o una billetera virtual como puede ser Mercado Pago. Las dos cuentas a su nombre. Ponemos Comprar USDT. Y nos van a aparecer los datos bancarios de esta persona. En este caso, de SQL21. Nosotros tenemos que transferirle, en este caso yo puse 40.000 pesos, así que le transfiero 40.000 pesos. Y una vez que le llegue, nos va a liberar los 31.6 USDT. Una vez que hacemos esto, que no tarda mucho, de hecho, mira, esta persona tarda en promedio un 8.7 minutos. Y hay otros que son mucho más rápidos. Por ejemplo, este por acá, vamos a ver cuánto tarda. Este tarda 1.33 minutos. Este es súper rápido. En un toque, tac, ya tiene ese dinero. Lo que tenemos que hacer es venir al sector de acá arriba, donde sería la billetera, y venir al sector de billetera spot. Una vez que nosotros llegamos a nuestra billetera spot, les va a parecer que no tienen nada. En mi caso, a mí me parece, todas las criptomonedas que tengo, UST, Ethereum, Ronny, pero a ustedes les va a parecer que tienen cero. Y cuando recién arrancan, a mí me pasó, te desesperas un poco. Eso es porque cuando haces comercio P2P, el dinero queda en la billetera de fondos. Y nosotros estamos en la billetera spot. Así que es muy fácil. Vayan al sector de transferir y ponen de fondos a Fiat spot. En este caso, les tengo 1.205 dólares en la billetera de fondos. Y me voy a pasar, en este caso, 5 dólares. Pongo confirmar. Como pueden ver, se acredita automáticamente a otra billetera spot. Una vez que ya tenés el dinero, los UST en la billetera spot, ya podemos comprar cualquier tipo de cripto. Tenemos que ir al sector de trading y spot. Una vez que estemos acá, lo más probable es que les gusta que aparezca el par con Bitcoin UST. Y si queremos comprarlo, tenemos que ir acá, abajo de todo, ponen el sector de market y la cantidad de UST que queremos comprar. ¿Querés comprar, por ejemplo, 100 dólares? Ponés 100 UST, comprar. ¿Querés comprar 20 dólares? Ponés 20, comprar y automáticamente se compra. ¿Querés comprar 5? Ponés 5 dólares y ponés comprar y se compra. Es muy, muy fácil. Si querés comprar algún otro tipo de cripto, venís acá y ponés ETH, por ejemplo, para comprar Ethereum con un UST. Y acá lo mismo. Vamos al sector, límite o market. Market es mucho más fácil y se abre automáticamente y lo compras. Y después tenés un montón de herramientas más interesantes que podés utilizar. Por ejemplo, los launchpulls, que los hacemos mucho. Estas que has dinero, BNB, la moneda de Binance, FedUSD, otra moneda que es como de obtener dólares digitales. Y te regalan tokens, te regalan DOX, te regalan TOM. Es increíble. Una herramienta que habilitan cada tanto, que nada más tuvimos dos hasta el momento, son los Megadrop, que con solo 10 dólares podés triplicarlo o cuatriplicarlo. De hecho, yo con 7000 dólares gané algo así como 70, 80 dólares y mis seguidores, solo completando la misión, con 8 o 10 dólares ganaron 30 o 40. Así que obviamente, suscribite si querés estar al tanto de estas oportunidades que son muy interesantes. Y después tenemos el copy trading, que a mí me encanta. Sinceramente, estamos haciendo una serie muy interesante que esto consiste en copiar traders. Estos traders abren operaciones. Si ganan dinero, nosotros ganamos dinero. Si perden dinero, nosotros lo perdemos. Obviamente tenés traders en tendencia, que tienen mayor rentabilidad, pero mayor riesgo. Y a mí lo que me gustan son los traders sólidos, que tienen menor riesgo, pero también menor rentabilidad. Pero a largo plazo es mucho más sostenible y mucho más rentable. De hecho, si están al tanto del canal, se habrán dado cuenta que yo invertí 10.000 dólares en un copy trading súper rentable. Hay un tipo que estudió en una academia como la gente, tiene una cantidad de tiempo en el mercado impresionante y en los primeros 7 días ya gané 1.500 dólares. Así que los dejo ahí los dos videos por si les interesa verlos. Y obviamente, esto es lo principal que tenés que tener en cuenta a la hora de empezar a invertir en criptomonedas. Después tenés lo que sería el Binance M, que es como stackear dólares, pero las rentables en este momento no son muy buenas. Y todo el tiempo vienen saliendo nuevas oportunidades a las que invertir, que invertimos en preventas, participamos en airdrops, que ganás criptomonedas totalmente gratis y un montón de cosas que están súper interesantes en este entorno. Así que si todavía no lo conoces o recién estás entrando, te recomiendo mucho que le dejes un like y que principalmente te suscribas para estar al tanto de todas las novedades que se vienen en los próximos meses y en el próximo Burrán. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.